Bueno, bueno, bueno. Antes de iniciar con el video quisiera mandar unos rápidos saludos a las personas que están apoyando muchísimo el canal, la verdad se les agradece mucho. Ahora sí, los saludos son para Aldair Callejas, Junior Aguilar, Alexis93, Wilkis Crismel y Elias WTF. Si quieres un saludo solamente tienes que darle a like, suscribirte y comentar ahí abajo cualquier cosa. Los estaré saludando en un próximo video. Ahora sí, los dejo con el video. Chao. ¡Marica! 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 ¡El macho! ¡Marica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!